En nombre del Consejo de Administración, de la Gerencia y de la Administración de la Cooperativa de Trabajadores de Peltar y otras, presentamos un cordial y emocionado saludo con motivo del Día de la Madre. Para la truna ciudad de Zipaquirá, es un placer hacer parte de este homenaje en estas difíciles circunstancias, pero no olvidando el inmenso afecto, amor y aprecio por todas y cada una de ustedes. Bienvenidos. Día de la Madre 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 ¡Gracias! 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 En nuestra cooperativa, el bienestar y la familia han sido elementos fundamentales de este trabajo que ya por 60 años se ha venido desarrollando. Hoy, este sencillo detalle para todas las queridas madres integrantes de nuestra organización. Tuna, ciudad de Zipaquirá, Mosaico, Paso Doblis. Mosaico, Paso Doblis 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 Flores más tranquilos y alegría, nació de España la tierra del amor. Por Dios, no va a ser tanta libertad, es imposible que pueda la bendición. Está bien, es que el cielo será eterno para estos cristianos. Flores más tranquilos y alegría, nació de España. Flores más tranquilos y alegría, nació de España, nació de España. Flores más tranquilos y alegría, 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 nació de España. El Señor es un mundo que hoy será el de nuestro Dios. El amor es un mundo que hoy será el de nuestro Dios. Todo el afecto que ustedes queridas madres nos han dado durante tanto tiempo y que guardan en su corazón durante nuestra existencia. Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por todo el afecto, muchísimas gracias por la formación y la educación que nos han dado. Cooperativa de trabajadores de Peldar y otros. Homenaje en el Día de la Madre. Escucha mi canción de amor, que sabes tú, es para mí. A irse con la devoción, es para mí un abracido. Padre, sin tanto comprendido, admiración, dulce y calor, felicidad, adoración. La línea de lograr, siempre te quise. Un abracado, un abracado, un abracado, un abracado, un abracado. Un abracado, un abracado, un abracado, un abracado. Un abracado, un abracado, un abracado, un abracado. Un abracado, 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 un sus propietarios y de sus administradores que nos han permitido este espacio para llegar a ustedes con este mensaje de la cooperativa del consejo de administración y de la gerencia un poco de nuestro color vallenato la tierra del olvido como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al gueto como el sol hasta el río como la tierra la iglesia como el marcha del río así el segundo regreso a la tierra del olvido como naufraba mi miedo sin haber tu vida como agregó mis sentidos con tu voz de enamorada con tu sonrisa de mía como me muerda el alma como me miras el sueño Como mi ropa sacarla La vida es tu amor Porque me da la vela es tu amor Yo me quiero Caminillo porque es mi favor Yo me quiero Porque me da la vela es tu amor Yo me quiero Caminillo porque es mi favor Yo me quiero Como la luna que aluna Por la noche y los caminos Como la luz hasta el viento Por el sol hasta el frío Como la tierra de lluvia Como el mar del río Haciendo un beso A la que no he volvido Porque me da la vela es tu amor Yo me quiero Caminillo porque es mi favor Yo me quiero Porque me da la vela es tu amor Yo me quiero Caminillo porque es mi favor Yo me quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.